La diputada del PRI María del Rosario Sánchez Olivares confirmó el robo del vehículo que utiliza para sus actividades en el Congreso del Estado. Denunció que los ladrones se llevaron de Axtla de Terraza el auto de modelo reciente que tiene bajo su resguardo y que posteriormente apareció abandonado en la localidad de Aguacatlán del municipio de Gilitla. Dijo que el lunes por la mañana fue reportado al sistema de emergencias 911, señalando que desde la noche anterior desapareció el auto Chevrolet Cruze color blanco, el cual encontraron con las puertas abiertas y las llaves puestas en el encendido. El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado, sin embargo hasta el momento no hay detenidos ni avances en las investigaciones realizadas. Como cualquier ciudadana interpuse una denuncia de la Fiscalía y esperemos que den con los culpables y se les pueda sancionar. La legisladora del PRI negó que el robo del vehículo del Congreso que está asignado para sus actividades tenga alguna relación con la actividad legislativa y política que desarrolla. No, no lo creo. Bueno, hay que esperar las investigaciones, pero no lo creo. La diputada del PRI lamentó que la crisis de salud se haya complicado con la económica y de seguridad. Desafortunadamente estamos viviendo una contingencia de salud y económica donde ha habido muchos desempleos y esto tiende a aumentarse, pero para eso estamos aquí en el Congreso del Estado para trabajar y poder ver de qué manera poder resolver estos problemas que se nos van a presentar a nivel internacional y nacional. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias. 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 Gracias.